hola qué tal soy donlu en este vídeo os voy a enseñar el último álbum que he hecho para navidad utilizando la colección good secrets más de artemio y también las pegatinas esto lo enseñé en un vídeo anterior lo tenéis en mi instagram pues bien vamos a verlo por dentro el álbum mide 22 x 22 centímetros está encuadernado con tela y la estructura pues no tiene espina es muchísimo más fácil en la parte trasera he puesto unos recortables y vamos a verlo por dentro que sé que os gusta mucho este tipo de trabajo en la primera página como siempre he puesto ya sabes que me gusta pues mi firma pone hecho con amor y donlu aquí tenemos esta estructura con un desplegable hacia el lateral podéis poner fotos más pequeñas en la siguiente pues tenemos este estampado de árboles que me encanta y aquí he hecho un bolsillo con una tarjeta podéis poner fotos de 10 x 15 o más pequeñas y así os caben más en la siguiente tenemos este diseño que es muy recargado por eso lo he dejado solo y aquí he hecho este desplegable hacia arriba y hacia abajo caben un montón de fotos y podéis hacer las composiciones que queráis todos los cierres lo he hecho con imán la siguiente página es muy sencilla como veis está con el diseño de bolitas de navidad y otra vez el desplegable hacia la derecha en esta página he hecho otro bolsillo y la tarjeta ahora es doble podéis poner hasta cuatro fotos en la siguiente tenemos todas las cajitas de regalos y una cascada así un poco irregular con todas estas partes para poner fotos de diferentes tamaños también está cerrado con un imán y en la última página pues queréis hacer algo un poco más divertido como usando estas ventanas podemos poner 8 incluso más fotos y en la siguiente he puesto una tarjeta que también está pegada con un imán para sujetar la pestaña y la foto de debajo la colocamos se pega y ya no se mueve y nada este es el álbum espero que haya gustado muchísimo si así no vayáis sin dejarme vuestro dedito o corazoncito y recordad que en el canal tenéis muchísimos tutoriales chao